No puedo sacarte de mi mente Desde el momento que te vi frente a frente Ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más suyo en ti Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente O cuando me hace escuchar tu voz Tu voz, ya que no puedo Mi corazón santa el verde No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y eres más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Brillatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Lignatura del sol Mi corazón santa el verde No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Gente, muchas gracias Y eres más que fuerte Mucho, mucho Mi mente Muchas gracias Hermoso estar acá